¿Cómo te preparás para vivir la Copa del Mundo, que es el encuentro más importante en la historia de la humanidad? ¿Es tanto como más importante en la historia de la humanidad? No, es para que lo discutamos, a lo mejor sí, pero no se me ocurre algo... ¿Hay otro episodio que se te venga a la cabeza, Rodi, que convoque así como un mundial de fútbol? No, el mundial me parece único. ¿Por qué la gente que no le gusta se quiere mantener ajena a algo que es inevitable, que es una ola que te arrasa? A mí no me llama la atención el fútbol, pero sin embargo para el mundial no puedo hacer otra cosa que quedarme pegado en la pantalla. De hecho tengo una cabana. ¿Pero para los partidos de Argentina o para todos? No todos, Rodi te ve ganas de República Checa. Intento ver todos. ¿De verdad? La de Argentina es imperdible. No te creas. Una sola vez me pasó que me quedé solo en mi casa, cerré todo y me acosté a dormir porque no me van con los nervios. Es verdad, eso mucho lo hace. Me pongo demasiado loco. Y se despiertan ya con el resultado puesto. Y termino hasta con dolor de cabeza, me ha pasado. Yo por ejemplo lloré, la última vez que Argentina, siempre lloro en los mundiales. Necesito que cuente cuál es su cabala igual. ¿Lloraste alguna vez? No tanto. ¿Vos ya? Pero sí me he emocionado. ¿Vos Agustina? Yo sí he llorado. ¿Cuándo? Sos mala onda porque no querés que vayamos juntos al partido de San Lorenzo y te lo voy a recriminar siempre. No, te estoy preguntando en serio, ¿qué partido? ¿En el último mundial? ¿En qué parte? ¿Por qué estamos afuera? No, nosotros sí, los partidos como ustedes. Pero por eso cuando Argentina quedó afuera, cuando ganó un partido, ¿cuándo lloraste? Cuando ganó un partido. Claro, de emoción. Yo con Holanda, por ejemplo, en la Copa del 2014, lloré de la emoción. Sí, sí, es que no lloré. Después perdimos la final, fíjate, y no me pegó tanto. ¿De bronca, de bronca, no? De tristeza, no de bronca. De bronca. No, de bronca. ¿No te da bronca? ¿Cuál fue tu primer llanto mundialista? Y me cortaron las piernas el día. ¿94? Sí, 94. Porque el del 90 yo lo disfruté, más allá la derrota final con Alemania, se me cayó un lagrimón, pero el me cortaron las piernas el día del 94 fue terrible. Después lloré en el 98 con la eliminación de Holanda. ¿Por qué le cortaron las piernas? No, porque nunca se va a saber bien, la verdad. Ay, Tano, por favor. ¿Es la realidad? Nosotros lo entrevistamos a un médico, quiero contarles esto. ¿Drogas por medio? No, no, no. ¿Cómo no? No, no. No, era el pedrino. Era el pedrino, claro. Bueno, Tano, pero igual, digo, habían drogas por medio. Hay una sustancia prohibida para el juego. Nosotros entrevistamos, esto honestamente se los digo, entrevistamos a un médico que estuvo con Maradona, que era parte del staff de la selección argentina en el Mundial del 94. Lo entrevistamos el año pasado, para New Will, o durante la pandemia, porque ya no recuerdo. Donde él cuenta el detalle y él dice que fue como una orden, como decir muchachos, porque él dice, nosotros pedimos la contraprueba, que era lo que había que hacer, porque estábamos seguros de que, y nos bajaron la línea y decían, no se reclama. Viste que en ese... Ahí era Maradona, el mejor jugador del mundo y no reclamaron. Y sí, a veces Agustina... En esa época la FIFA... Hay un micromundo de dirigentes, de favores que se deben... Porque la contraprueba iba a ser peor. No sé. No sabemos, justamente. Pero podía ser peor, a lo mejor no pidieron la contraprueba por eso. ¿En esa época la FIFA no estaba el brasilero que lo detestaba Maradona? De... ¿Avelanche? De 90, seguro, 94, sí, también. Yo a Avelanche, sí, no... ¿Lo diaba o no? Y es que en el 90 Maradona no le da la mano. Claro. Maradona se lo saltea... Chicos, no estaría haciendo el tema del debate. Ah, perdón, les pido que... No, bueno, claro. Pero, bueno, ¿cómo te preparás para el Mundial? Así, yo trato de decir este año... Parale, ¿ya tenés dónde ves el primer partido? Acá. Porque es a las 7 de la mañana. Bueno, el segundo, sábado. Es un debate que tenemos que darnos con la autoridad del canal, claramente. Que ingrese Paola Piquero y Juan Tibar, por favor. El segundo, el segundo. ¿Podemos llamarlo por teléfono? Sábado 4 de la tarde, sí, sí, ya está. Hermoso. Hermoso. Hermoso, lo que va a ser. Ya lo tenés armado. ¿Ustedes lo tienen armado, chicos? No. Yo ya me compré, ya tengo comprado tres alames para ese partido. Pará. Ya lo compré. Ya hay un dato que es hermoso. ¿Cómo? Ese mismo sábado, la una, juega Francia-Dinamarca. Posible rival de octavos. Para los que tienen cábalas y te dicen... No, yo lo veo en mi casa, pero hay una súper juntada en la Casa del Piraña, por ejemplo. No, si hay cábala no se toca. Si hay cábala te tenés que... Y aunque... Y si tenés ganas de ir a la Casa del Piraña... La cábala es cábala. Escúchame, yo en el 2014 hice... La cábala era ver cada partido en un lugar distinto. ¿Y sabés en cuál repetí? ¿En cuál? La final. Mirá vos. O sea, que perdimos culpa toda. Probablemente. Me tocó trabajar, chicos. ¿Qué cábalas tienen? No, ya no tengo ninguna. Ninguna cábala. No es bueno estar atado a las cábalas. No tener cábala es una cábala. Pero te voy a decir algo. Lo voy a decir. Por ahí vos decís, no voy a tener cábala. Y después arranca el Mundial y por algún motivo te enganchó ese partido y ya está. Sí, porque en ese partido en el que ganó muy bien la selección tenías la copa de vino a la mitad. No, no te cambiás de lugar, pero ni loco. Si estás con un grupo amigo. No, chicos, qué boludez. Bueno. Perdón. Me dejé llevar. No, está muy bien, está muy bien. Qué tontera tan grande. Qué soncera. Qué son, saqué tontera. Pero vos en tu vida. Son los platos. No paguen la luz. Se está haciendo de noche, chicos. Vos en tu vida no aplicás nada de esto, nada, nada, en ningún momento de tu vida. Me parece una tontera de verdad. En ningún momento de tu vida. Las cábalas te parecen una pavada. Por ejemplo, repetir una acción en algún momento X de tu vida. Por ejemplo, siempre voy al baño del multimedia al mismo lugar. Por poner un ejemplo. A lo mejor me gusta ese baño, pero no lo tomo como una cábala. No tenés nada que respete así en tu vida. No. Bueno, está bien. Hay muchas personas. Yo por ahí tengo alguna cosita. Menos en el mundial, porque me parece que después tenemos que ser culpables. ¿Cuántos millones de argentinos por haber perdido? Y bueno, esa es la responsabilidad. No, chicos, por favor. A cada uno que no respetó la cábala le va a echar la culpa de haber perdido. Y esa es la responsabilidad. Yo digo el lío que es el arma Dios para esa época, ¿no? Sí. Porque le piden los uruguayos. Claro. Pero Dios, Dios es argentino. Claro, claro, exactamente. Bueno, ¿y tienen algún preparativo? ¿Compraron tele? Y yo estoy en esa, che. Tengo ganas, pero bueno, ¿viste? Ahora hay alguna opción en cuotas. Hay ofertas, sí. 24 cuotas, no vamos a ir dando por los chivos. Porque aparte hay que decir que suelen salir buenas ofertas. Sí. O sea, por ahí también lo aprovechás por ese lado, más que por el lado de... De hecho, era mi hipótesis que vos en algún momento me refutaste porque me decías que había que comprar el televisor después del mundial. No, yo te lo dije... No, no, ¿cómo va a haber ofertas por el mundial? ¿Y qué hizo ahora? Se compró un televisor. Porque me hizo caso a mí. Porque siempre ante el mundial salen ofertas. Intenté conseguir canje al horno de las Ferrara, pero... ¿Qué compraste? No tengo muchos seguidores. ¿Qué compraste? Arroba, soy la fiesta. Un 32 pulgadas. Muy bien. Para ver el mundial. No sé qué tamaño es. Porque también estaría bueno esto, ¿no? Que después hagan un chequeo de que sea para ver el mundial. Claro. Tampoco le vamos a financiar nosotros un televisor a Agustina que no lo use para ver el mundial. Eso es una estafa. Es verdad. Solamente lo puedo usar para el mundial. Por lo menos 10 partidos con él. Al menos. Gracias por el Instagram, chicos. Igual ya no conseguí el canje para el teléfono. Habría que hacer una auditoría y ver si efectivamente viste por lo menos 10 partidos. Si no, lo devolves. No. O sea, tenés que ver el mundial. Pago o compras porque es una oferta del mundial, tenés que ver el mundial. Dale, dale. Qué tonteras. Y sí. ¿Y vale que los 10 partidos los vea el novio o los tiene que ver ella? No importa, que usen el televisor. Ok. Con un vecino o con el que sea. Sí, bueno, el Fáculo va a ver seguro. Pero que valga la pena. No sé, no sé. Porque eso lo financiamos con plata de todos. Viste la gente que, esta es otra también, que nos pasa a todos. O alguien conoces. Gente que se auto percibe futbolera. Y no es futbolera. Está convencida que es futbolera, o ponele que es hincha de algún equipo, pero no es futbolera. No sabe ni lo que es un córner. En el mundial aparecen un montón. ¿En el mundial somos todos futboleros o no? Sí, sí. Hasta yo. Así como en los Juegos Olímpicos todos saben de todos los deportes, ¿viste? Y critican que no hay medallas y saben del salto triple. Si saltó bien en carrocha. ¿Qué sabrás de la carrocha? ¿Quién tendrá idea? Pero el mundial creo que salió. El fútbol es como una materia más opinable también. Sí, sí. Y de repente la gente que no ve los partidos no ve. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo que lo pienso de verdad. Durante mucho tiempo yo dije cuando me preguntaban de qué equipo sos. ¿Te acordás? Yo decía de la Argentina. Pero porque de verdad sentía que cuando perdía estábamos tristes todos. Y cuando ganaba todos estábamos contentos. Y esa cosa, el sentido de lo comunitario, de la alegría comunitaria de salir y decir vamos todos a un bar, nos encontramos, damos una birra y está todo el mundo contento. No pasa con nadie más que con la Argentina. Me parece muy lindo ese sentimiento. Pero si los argentinos somos todos ministros de economía, ¿cómo no vamos a saber de fútbol? Técnico de fútbol, claramente. Ahora para ahí, en el preparativo mundial te toca juntada con amigos. Y hay uno con el cual no coincidís en algún punto importante, ponle un anti-Maradona. No voy. ¿No vas? No, no es amigo mío. Un anti-Maradona no es amigo mío. Y sí, en la realidad. Uno elige a los amigos o no. Yo no es que sea anti-Maradona, pero soy pro-Messi. Pero no sos mi amiga. O sea, este... Es verdad. O sea, vamos al punto. Es verdad, es verdad. Somos buenos amigos. Pero ponele que fuéramos amigos. Sí. Y yo no... No puede ser anti-Maradona. No soy anti-Maradona, pero soy pro-Messi. Bueno, está bien. Pero una cosa no lleva... Pero no anti. Porque el anti es... A mí me ha tocado el partido con anti-Messi y es complicado. No, anti-Messi tampoco puede ser. Anti-Messi. Y hubo un momento en donde había anti-Messi. No, pará, yo no soy anti-Messi. ¿Vos sos anti-Messi? Se te nota, se te nota. Pero no lo amo a Messi. No, bueno, fuera de eso estoy mal. Me puse triste cuando Messi renunció a la selección. Dije, ¿para qué vamos a seguir viendo la selección si no está Messi? Ahora, Maradona-Messi, yo Maradona. En esa comparación... ¿Esto es el último mundial de Messi? Si es el último mundial es porque... Es durísimo esto, ¿eh? Levanta el... La copa. Anulo Mufa. Igual, pero si no va a jugar otro. Es que la levantamos, yo estoy convencido que la levantamos. Que él lo dice todo el tiempo, el kiricocho, piricocho, qué sé lo que es. Kiricocho, kiricocho. El sábado me funcionó. Eso no funciona, chicos, por favor. Se usa mucho. El sábado me funcionó. Ahora, es una cuestión de creencia. ¿Vos crees en algo? Sí. ¿Y por qué crees? Por una cuestión de fe. Bueno, es eso mismo. Y vos decís que si vos... El kiricocho es eso mismo. ¿Vos crees que eso va a funcionar? ¿Qué es el kiricocho? Eso, es mufar algo. Pero además hay una ceñita. Hay una ceña, exactamente. ¿Cómo es la ceñita? De los cuernitos. Vos lo hacés como para querer mufar a ese penal, por ejemplo. Claro. Y decir kiricocho. Kiricocho, kiricocho. Yo, por ejemplo, en esa no me prendo, pero hay muchos que lo utilizan. Pero no tenés que malgastar tampoco. No, claro. No es que te funciona siempre. Claro. Tenés tres tiros. Una vez, claro. No hay que abusar. Ah, tenés tres tiros. Es un límite. Tenés tres tiros. ¿Cómo es lo que? No hay que abusar. Internacional Kiricocho Association. Sí, sí. Tenés tres tiros en el mundial. O sea, tenés que saber cuándo. Porque por ahí te lo gastaste en la primera ronda y después viene, no sé, un octavo con penales. ¿Viste? Es complicado. Claro. Ahora, nuestra vida, la de los futboleros... No te tomes esto a chiste porque no es chiste. Me da risa la dimensión que ha tomado este extra que acabamos de decir. Te voy a decir hace 30 minutos que nos falló. Lo que quería decirte es esto. Que la vida de nosotros los futboleros, que somos muy futboleros, se rige por los mundiales. Claro. Claro. Es como que la línea del tiempo nuestra, vos me preguntás a mí, che, ¿qué hacías allá por el 98? Yo lo primero que pienso es qué mundial se jugó. Claro. Siempre. Tírame, por ejemplo, cualquier así de cualquier año. ¿Cuándo conociste a tu mujer? Y... veníamos del fracaso de Sudáfrica. Y bueno, y ahí después... Es que te acordás el momento de tu vida, además. Sí, olvídate. ¿Y el nacimiento de tu primera hija? Y venías, vos venías de corretear jirafas en... En Sudáfrica, exactamente. El nacimiento de tu primera hija es posterior a la eliminación en Rusia. Ajá. Justamente casi un año después, fíjate vos lo que son las cosas. Mirá qué loco igual, el hito que vas a tener con el nacimiento de Olivia y ahora con el mundial. Justo en el año del mundial. Es increíble. Chico, yo nací en el mundial del 90. Vos naciste en el mundial del 90. ¿Y cómo no fue en ese mundial? Subcampeones, perdimos la final con Alemania. Qué fuerte porque yo ya era viejo en el 90. Quizás haya sido el mundial más recordado por toda nuestra generación, el del 90. Claro. Por encima, los cuarentones como yo, debe ser el mundial más recordado. El de Brasilia, ahí, bueno, final también. ¿Qué le está haciendo? Perdón, para mí el del 90 fue tremendo porque yo vivía en Italia. Contame eso, Rodri. Mis compañeros de laburo me querían matar. ¿Vos vivías en? En Sicilia. O sea, en la parte más napolitana, digamos, más anti-norte. No, mucho más abajo. Está bien. No, 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 no tiene nada que ver Nápoles con Sicilia. ¿Pero no es que el sur de Italia odia al norte? No, al revés. El norte odia al sur. Ah, pero no es la inversa. El norte dice que los del... No es viceversa. Los del sur son los grasas, los del norte son los chetos. Por eso, lo que se dijo históricamente es que Maradona logró que el sur, que generalmente era el pobre, le ganara a los ricos, lo cual es real. Claro. Fulgurísticamente pasó eso y a partir de ahí surge ese amor que dicen que en el mundial de Italia dividió Italia. Igual el napolitano es único en Italia, a nivel cultural es único en Italia. El estilo, la forma, las canciones es único. La belleza natural que tiene. Nápoles es único en Italia. Digan lo que digan los del norte, los del sur, los que quieran. Yo soy descendiente de Siciliano. Pero para mí fue muy difícil pasar el mundial ahí. Porque tenías un Maradona insultando el himno italiano. Claro. Estábamos todos mirando el televisor en el laburo y automáticamente me miraban todos a mí como diciendo, no podemos matar a Maradona, te matamos a vos. No, bueno, no hay que darse extremo. Me fumé insultos de todos colores. Gracias a mi amigo Ricardo Geraldo que me dice, yo por Cábala pasé mucho calor. Por favor, no tengo bien claro cuál es el motivo. Dice, pero en algún momento se acaban las cábalas. También es verdad, en algún momento te deja de funcionar. Yo en la última Copa América dije, no voy a tener cábalas. Y capaz que esa fue una cábala. Capaz que tu cábala es no tener cábalas. Puede ser. Vamos a la calle a ver qué dice Julián Cháver. Otro que es futbolero a pleno y que para el Mundial se prepara de manera especial. Que el Julián es de los que se autoperciben futboleros, pero en realidad no lo son. No, pero es futbolero. Porque es de cinche boca, mira de vez en cuando partidos. No es el futbolero top, pero está dentro de la media. Oh no, Julián querido, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Por supuesto que sí. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Lloraste por un Mundial alguna vez, por Argentina? Cuando fue lo de Francia-Argentina, el último partido. Perdón, estoy con alergia. No solo que lloraba, sino que sentía que me iba a morir y mi mujer se preocupó y me decía, Julián, es un partido. Yo decía, no, 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 no. Viste que no te entra el aire. Vos sabés que a mí me pasó eso en el 2002. Yo estaba con amigos en el 2002, madrugada, porque era un partido de madrugada. Con Suecia. Y estaba por salir a bailar, chicos. Ese fue mi primer llanto mundialista. Yo lloraba, pero escúchame, era un niño que le habían sacado, mis amigos, me miraban a uno y me decían, flaco, dale, tenemos 24 años. Talmate, claro. Y tengo... No salí y me quedé esa noche ahí. Y tengo una anécdota linda. Estábamos con Chicho, que está ahora en la cámara. ¿Por qué estás con Campera, Chicho? ¿Qué tenés? El termostato raro. Estábamos con el Gustavito Ochoa, que no está haciendo dirección en este momento, no, está a la tarde. Claro, y teníamos que estar en Garibaldi y San Martín, se jugaba la final y después teníamos que hacer gente. Entonces, jugamos la semi con Holanda, estamos hablando de 2014. Salimos, una alegría, beso, abrazo con todo el mundo. Un poliamor con ropa hicimos directamente. No, no, no. Claro, y la final, imagínate. No, es que era eso, Agustina, era eso, era poliamor. Porque era, hola, abrazo y beso. Claro, estábamos en la peatonal solo, que me acuerdo que sacábamos la cámara, ¿te acordás? No había ni la policía. La policía se metía a los bares a ver el partido, a la final. Y nosotros solito, solito en Garibaldi y San Martín perdió y teníamos que salir al aire. Imagínate, el Chicho no quería armar, el Gustavo decía, nos vamos a la casa, decía, no, hay que salir. Y me acuerdo que salimos con un mal humor, pero llegó un hombre que llevó a su hijo y dijo, yo le tengo que enseñar a mi hijo que hay que festejar los segundos puestos y que no siempre se gana y que lo importante es el esfuerzo y le empezamos a pegar al niño, ¿te acordás? Del odio que tenía. No aprendas eso.